El narcotraficante Rafael Caro Quintero salió del penal de máxima seguridad del lactiplano esta mañana para ser operado de la próstata en un hospital de Toluca en el Estado de México. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cirugía ambulatoria que ya estaba programada fue para tratar una estenosis uretral, obstrucción en la uretra que padece. Para ello, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y los Servicios de Protección Federal implementaron un operativo que incluyó el uso de un helicóptero, apoyo terrestre y el despliegue de 61 efectivos. Caro Quintero, exlíder del cártel de Guadalajara, salió a las 6.15 de la mañana de este lunes del penal del altiplano y fue trasladado al hospital el licenciado Adolfo López Mateos en Toluca, donde se realizó la cirugía. Al término de la cirugía, los médicos tratantes determinaron que no requería permanecer más tiempo en el nosocomio, por lo que, con las medidas de seguridad que el caso amerita, la persona privada de su libertad, Rafael N., fue trasladada al CFRESO número 1 sin reportar alguna novedad. A su regreso al centro penitenciario, a la persona privada de la libertad, se le dará seguimiento a su condición de salud en apego y respeto a los derechos humanos, indicó el comunicado. Esta es la segunda ocasión que es operado de la próstata en el hospital López Mateos. La primera fue en septiembre del año 23, cuando estuvo internado durante cinco días. En aquel momento fue diagnosticado con hipertrofia de próstata grado 4 y se indicó la realización de una prostectomía, que es la extirpación de la próstata y parte del tejido que la rodea a través de una incisión en la zona pública. O bien, la realización de una resección de la próstata, que consiste en introducir un instrumento quirúrgico para cortar. Caro Quintero tiene 71 años de edad y actualmente purga una condena de 40 años de prisión por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985, de los cuales lleva 29 años.